Hola, soy Hernando Bonilla de Océano Escuba, un centro de buceo ubicado en Taganga, de los barrios que hay en esta zona y hoy estamos en una playa del Parque Teirona, sitio espectacular como pueden ver, es un sitio hermoso y estamos aquí puntualmente porque aprovechamos esa época de año para venir a limpiar en esta zona porque en el primer semestre del año limpiamos el otro lado. Buenos días, mi nombre es Darren Murillo, me desempeño como divemaster en el centro de buceo Océano Escuba, el día de hoy estuvimos haciendo una limpieza en la playa, en la bahía de Taganga, la verdad nos dividimos en dos grupos, un grupo que maneja con nosotros el freediving, con la mano de Carlos Correa que es el instructor de freediving y otro grupo que fue en buceo con Escuba. Gracias por ver el video. Y la idea es estar participando en esto. Están súper invitados y esperamos que cada vez sea menos plástico el que recojamos, ojalá las empresas y otros sectores se comprometan con no sólo recogerlos, sino dejar de producirlos y dejar de botarlos. Hay muchas formas de reciclarlos o de no usarlos.